Los especialistas en audio y video, Cuarcalla Producciones, Sabor Norteño, está presentando a la única, a la incondicional, Estrellita de la Mó, ámbito de la Mó. ¡Mejor que nunca! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Y también para ti! ¡Vamos ya Jaira! Cómo me duele esta vez, que no podemos seguir, solo mi corazón, comprender este dolor. No es fácil olvidarte, tantas noches de amor, como pudo terminar, no lo puedo comprender. ¡Vamos chicas! No es fácil olvidarte, tantas noches de amor, como pudo terminar, no lo puedo comprender. ¿Sabes? ¿Cómo pudo terminar, este amor? Pregúntale a tu corazón, pregúntale a tu conciencia, cómo pudo suceder, cómo, y ahora, me haces sufrir, me haces llorar. Ya tomé la decisión, he decidido olvidar, no vale la pena, echar mi vida a perder. Comprendí que mañana podrías vivir sin ti, ya no sufras corazón, que ya llegará otra ilusión. Comprendí que mañana podrías vivir sin ti, ya no sufras corazón, que ya llegará otra ilusión. ¡Vamos ahora! Yo no te ofrecido cosas de palacio, como pocacita, solo mi corazón. Yo no te ofrecido cosas de palacio, como pancachita, solo mi corazón. Pero tú sabes bien, ya Jaira, que el corazón sincero va a llamar, que toma el dinero del mundo. ¿Y qué dice la mujer guarida? ¡Que vive el amor! ¡Hagamos el amor y toda la guerra! ¡Que vive el amor! ¡Oye Pilar! ¡Suley! ¡Susan! ¡Yuli! ¡Que bonito, que bonito, que bonito, que bonito! ¡Sí, sí, sí! ¡Aquí está la cita de tu mamá! ¡De que quita! ¡De la voz! ¡Eusebios y fuertes el cariñosito para Rosmery y Guadalupe! ¡Suscríbete al canal!